El ministro Donald Guerrero explicó hoy a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en que se utilizarán cuatro préstamos enviados por el Ejecutivo que ascienden a más de 625 millones de dólares, la mayor parte para ser destinada al sector eléctrico. El funcionario aseguró que estos empréstitos no impactarán de manera brusca el nivel de la deuda porque serán desembolsados de forma paulatina. En la medida en que se van desembolsando, porque no se desembolsan todos el mismo año, se van sumando a la deuda, al igual que en la medida en que los otros vencimientos van ocurriendo de otros financiamientos, se van disminuyendo de la deuda. Una contratación implica un compromiso que se va materializando en el tiempo a medida que se van haciendo los desembolsos y esos desembolsos se van sumando a la contabilización de la deuda. En otro orden, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que solo se pondrá para hacer modificaciones al presupuesto del 2020 si la modificación es estudiada, identificada con fuentes de financiamiento. Se recuerda que la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la UAS han solicitado partidas adicionales a las asignadas para cumplir con sus compromisos.